¡Qué delicia saludarlos! Me encanta que siempre nos acompañen en este espacio de lunes a viernes por Caracol Internacional y para las personas que no lo tienen, sabemos que también nos siguen por YouTube. Es completamente emocionante uno saber que tiene invitados tan lindos que nos enseñan a crecer todos los días espiritual, emocional, físicamente, mentalmente porque nos ayudan a conocer un poco más de la vida, de la existencia y de lo bueno que se puede vivir. Hoy nos acompaña Liliana Zambrano, especialista en PNL. Vamos a hablar de las fobias, de los miedos, de las adicciones. ¿Qué es posible quitarlas con PNL? Programación Neurolingüística. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con este tema de la PNL. Sé que también hay gente que dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde salió? Pues entonces vamos a empezar a hacer una breve descripción de lo que es la programación neurolingüística y ahora más adelante empezamos a hablar de cómo crear fobias, adicciones y todo este tipo de cosas que no nos dejan vivir bien. Bienvenida. No, Diana, para ti y para todos nuestros televidentes, un abrazo grande y un placer nuevamente estar contigo y con todos nuestros amigos. Esta es tu casa ya. Tan divina. Aquí vamos a compartir muchos espacios. Muchísimas gracias. Nos honras como hace ella estar acá en este espacio tan hermoso. Tan bella tú. ¿Qué es PNL? ¿Cómo lo podemos definir? PNL es una técnica que pretende complementar el mundo de la psicología, medicina, comunicación, administración a través de ejercicios prácticos de conexión con una variable que llamamos inconsciente. Son todas aquellas cosas que no son como tan fáciles de ver, escuchar y sentir, pero que nos manejan el 95%. Y en eso se está también los miedos, que dice yo no sé por qué tengo miedo a esto, de dónde salió. Y hemos encontrado que el factor de programación vía inconsciente es muy poderoso. Entonces, PNL pretende complementar el mundo de psicoterapia tradicional y apuntar un granito de arena en esa transformación mental. Siempre hemos escuchado que los miedos o las fobias se quitan con terapias de choque. Es decir, si le tienes miedo a las alturas, pues tu terapia es que te tienes que ir a tirar de un parapente o de un paracaídas y esa es la única manera en que vas a quitar tu trauma o tu fobia. ¿Es esto cierto o se puede quitar de una manera más suavecita? Porque a veces si le tienes pavor a las cucarachas y te meten en un cuarto lleno de cucarachas, de pronto te da un infarto. Bueno, yo hago la aclaración a todos nuestros amigos. Hay muchas maneras de ayudar y todas tienen la intención de facilitarle la vida a la persona. Las terapias de choque son otra modalidad muy respetable de liberar a las personas mentalmente de un bloqueo de un miedo. PNL juega en la percepción que tenemos en nuestra mente. Entonces, digamos que antes de que toque la araña o la cucaracha o la... porque lo hemos hecho mil veces, juega con la percepción en la cabeza. Entonces, te comento, por ejemplo, la fobia a las arañas. Entonces, la persona ve una arañita, pero es una cosa, una arañita, así. Pero resulta que en su cabeza tiene una sustancia que se llama cortisol, que lo desdibuca. Entonces, en su cabeza ves una araña de este corte. Una supertara. No, 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 no. Que la escucha los sonidos, siente los pelos, siente el temor de que ya está pues encima. Dios mío. Entonces, pues sale corriendo congruente a la percepción que tiene en su cabeza. Ejercicios en PNL, por ejemplo, se le llaman doble disociación. Se le coge, por ejemplo, la mano a la persona de esta manera. Y le comienzamos, ¿puedo hacerlo? Claro. Gracias, mi señorita. Entonces, le decimos, bueno, imagina la posibilidad de que esa arañita está allá en Monterrati, detrás de Guadalupe, por allá. ¿Se ha asistado? Claro. Bueno, con buena compañía. Claro. Ahora dejamos allá. Muy bien. Esto que estoy haciendo se llama colocar dopamina en tu sistema. ¿Listo? Bueno, es la sonrisa que acabas de hacer. Vamos a jugar a la posibilidad de que aquí hay una arañita. Y le vamos a hacer un peeling. Por favor, bien, ayúdame. Coloquemosle cremita. Correcto. Le vamos a hacer una depilación entre las piernas también por acá. Por favor. Entonces, nota lo que estás haciendo. Estás riéndote. No sé qué. Vamos a echarle agüita. Vamos a secarla. Ponerla en la rosa. Por favor. Hacemos un spa. Yo te pregunto, ¿es niño o niña? Es niña. ¿Estás segura? Sí. ¿Unos cucos normales o hilo dental? Rosaditos, como la rosa. Pero hilo dental o normal. Lo que sea. Lo que sea. Bueno, te dejamos unos cucos normales. El hecho de que tú te estés riendo de esa visión, está haciendo un cambio en tu corteza. ¿Listo? Te le vamos a colocar unos ojos grandes, unas pestañas lindísimas. Y esa arañita, comenzamos a tener un diálogo con ella. Entonces, esa arañita le está diciendo a Diana, ahí está triste contigo. Porque tú la has intentado... Estripar. Sí. Y que ella no es tan bonita como tú y que no le valoras la vida. No sé, una cosa así como tremenda. ¿Tú qué le dirías, Diana? Ay, que no, que qué pesar. No, sí. Pues, digamos así que pueden estar en un escenario que tú no te metes con Diana ni Diana contigo. Estamos en paz. Estamos en paz. Entonces, date cuenta que yo hice una manifestación de percepción afuera de algo que tenías en tu cabeza. Entonces, pene... ¿Jugaste? Total. ¿Jugaste a hacerme reír? ¿Jugaste a hacerme imaginar otro tipo de cosas? Sí, como así. Entonces, la próxima vez que veas una araña, tu sistema neurológico, pues no es que vas a darle un pico y un abrazo. Pero me va a acordar de ti. Sí, y va a decir, esta me dañó el cerebro. Voy a reír cuando vea la araña o cuando vean estos bichitos. Y si seguimos haciendo aproximaciones, lo podemos llegar a tocar, lo podemos llegar a manipular, hasta que el cerebro entienda que no necesariamente ese ser me hace a mi daño. ¿Listo? Pero eso no es nada. Hay personas que tienen temor a casarse. Espérate, o hasta que me vean, entonces después en la calle llena de arañas. Bueno, yo no les tengo jovia a las arañas. Hay un profesor que es muy respetado, que vive con arañas y todo el asunto. Se tomó muy a fecho la terapia. Sí, es el hombre araña colombiano. Digamos así, Dianita, que nosotros jugamos con nuestro cerebro y decidimos qué percepción queremos tener en nuestra cabeza. Si nos ayuda a liberarnos o nos ayuda a atrapar. Acabaste de mencionar algo, personas que le tienen miedo al matrimonio, pero una fobia total. Podemos decir antes de que nos desarrolles ese tema, que siempre una fobia, un miedo, viene de un trauma o de una vivencia dolorosa del pasado. Digamos que sí, es una experiencia en la que el cerebro no lo alcanzó a procesar y lo capturó en un sistema visual, en un sistema auditivo o en un sistema sensorial. Entonces, PNL identifica cuál es ese canal y le ayuda a la persona a cambiar esa percepción. Pero ojo, dentro de una psicoterapia y dentro de personas que pensamos que la PNL es una técnica que complementa el mundo de la medicina, de la psiquiatría, de la comunicación. Y no se pretende que, bueno, solo con PNL, pues, es la, entre comillas, solucionadora de todo. ¿Por qué? Porque no lo es. El mismo creador lo dice, es un buen complemento para muchas cosas hermosas. El recomendado de hoy, Éxito Cuántico, la fórmula para conseguir riqueza y felicidad a través de las leyes de la atracción, de Sandra Ann Taylor. Éxito Cuántico Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra Más de 17 años de experiencia Tu cuerpo en las mejores manos La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Seiluisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. Hola, mi familia latina. Soy Patricia Beysen, agente de bienes raíces en el hermoso estado del sol, la Florida, donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Ratón, Bricol, Sonny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. Hablemos de los vicios, de las adicciones, por ejemplo, Liliana, el alcohol, la adicción al juego, la adicción al sexo, a las drogas, a estupefacientes, todo este tipo de cosas. Una cosa es que tú la empiezas a consumir y tu cuerpo ya te la pide. Por decirlo algo, ¿cómo van a llegar con PNL a remediar esa situación primero física, luego mental, subconsciente y todo lo que hay detrás? Bueno, debemos explicar lo siguiente. Una adicción se genera en muchas ocasiones por ignorancia, y comenzamos, algunas personas cuando son chiquitos, colocándose en escenarios en los que no debemos estar. Ejemplo, una persona que comienza a tomar y queda en lagunada, dice, no, pues los pobres amigos le hicieron bromas, lo trasquilaron, lo cambiaron la ropa, lo que sea. Esos escenarios son peligrosos porque vamos abriendo escenarios y puertas de psicoactivos en nuestro sistema nervioso. Cuando se consumen psicoactivos, tú no sabes qué se destapa internamente. Digamos así, Dianita, para quienes nos están viendo, todos nosotros tenemos como una olla de cosas feas, pero esa olla está tapadita. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. No hay excepción. No, porque tenemos, en PNL le llamamos que tenemos luz y sombra. Claro. ¿Listo? Jenny, Jenny. Yes. Todo eso. Y eso está tapado, Dianita. Cuando consumimos psicoactivos, esa tapita se destapa. Entonces, toda esa sustancia complicada, negativa, pues sale a relucir. Algunas personas, no se sabe genéticamente, vuelve y se tapa y no pasó nada. Entonces, después de fumar un cachito de marihuana o otras sustancias que no voy a promover, pero son muy terribles, la persona quedó técnicamente normal. Pero más del, escúchame la porcentaje, 67%, la tapa queda destapada, queda abierta. Y entonces, nuestros psiquiatras, nuestros toxicólogos se matan la cabeza para ahora bioquímicamente cómo ayudar a esa persona a tapar esto. Algunas, con tratamiento médico, con tratamiento juicioso, necesariamente a veces de toxicología, vuelven a encajarse. Pero hay otras, Dianita, que no tienen esa posibilidad. Ni con PNL ni con nada. PNL te podría ayudar a que el inconsciente primero perdone a la persona por haberse metido a esa experiencia, a ese viaje. La persona que consume tiene una intención positiva. Entonces, PNL le enseña a cómo conseguir esa intención positiva sin agredirse, sin consumir psicoactivos. Que puede ser desde un aguardiente hasta cosas mucho más nocivas para el sistema. Vamos a hacer una pausa chiquitica porque has tocado un tema bien importante. Hoy les enseñaré un batido. Un batido delicioso, tiene muy buen sabor, se llama regenerador del organismo. Vamos a necesitar piña, jengibre, manzana, fresas y agua. Es muy sencillo, vamos a mezclar todos los ingredientes en la licuadora. Miren, la fresa me encanta porque es una fuente grandísima de manganeso, magnesio, vitamina E. Entonces, vamos a utilizar acá aproximadamente tres fresas. Manzana verde, alto contenido de pectina, vitaminas y minerales. También la fuerza que nos da la manzana, la fuerza muscular, es increíble para las personas que acostumbran a hacer mucho ejercicio. El jengibre, que siempre les hablo y que ya lo estoy usando en todas las preparaciones de mis jugos, por si se han dado cuenta. Y la piña, que tiene un gran poder antioxidante. Muchísima vitamina C, contenido de bromelina, que nos ayuda a tener mucha fibra en nuestro cuerpo y a limpiar todas las paredes intestinales. Vamos a regenerar nuestro organismo, se me había olvidado el agüita, que es el conductor y a licuar muy bien. Sugerencias, si quieren, yo lo hago todos los días. Agregar una cucharada de colágeno hidrolisado es una muy buena opción. El colágeno nos sirve para tener una piel muy linda, para que el colágeno esté siempre presente, además para que el calcio se adhiera mejor a nuestro hueso. Muy bien, aquí está este jugo, un regenerador del organismo, muy delicioso, muy saludable, muy refrescante. A mí me gusta tomármelo al clima, pero si ustedes lo prefieren y en el lugar donde están, está haciendo un poco de calor, pueden utilizar agua un poco más fría o agua helada. Aquí está el jugo de hoy, espero que lo disfruten bien. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué una persona a veces, bajo el efecto de esta sustancia, hace cosas que en su vida normal ni se le pasan por su cabeza? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ese es un guardado de dónde aparece? Que si ni siquiera pasa por tu cabeza en un día normal. Bueno, digamos así que hay unas tendencias que tenemos los seres humanos vía inconsciente. Eso también es genético, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, los toxicólogos que son los más estudiosos de este tema, nos dicen una frase que los abuelos de pronto nos repetían. El que tiene rabo de paja no se arriesga en el fuego porque tú no sabes si genéticamente hay una tendencia de adicción. En una fiesta social le dio al peladito, que puede tener 15, 20, 80, 50 años de experimentar. Y esa etapa quedó abierta, quedó psicótico, tiene unos procesos de alucinación importantes en los que necesariamente necesita medicamento para volver a reajustarse. Lo que hemos encontrado en los estudios de PNL y estados alterados de conciencia son básicamente las ondas cerebrales funcionan más o menos igual. A ver, yo te explico un poquitico, Diana, cuando una persona se droga, con la sustancia que sea, se mete en trance o hace meditación, las ondas cerebrales funcionan más o menos iguales. Y en esas formas de pulsación y ondas, el pensamiento es supremamente creativo y no tiene límites, ni normas, ni control. Entonces, en un escenario de estados alterados de conciencia con sustancias, pues todo puede ser, todo puede ser positivo como también negativo. Entonces, si la persona tiene una pulsión tanática, es decir, una pulsión hacia la muerte, hacia la destrucción, puede ser que en ese proceso de alucinación puede hacerse daño o puede hacer daño a otra persona. Entonces, por eso el mensaje es muy claro de quienes estamos en todos estos escenarios médicos es, hay puertas, Tianita, que uno es mejor tenerlas selladitas y entender que el cerebro es algo sagrado. Es algo sagrado y cuidarlo, defenderlo, tener unos muy buenos hábitos y consumir aquello que nos haga más felices, más placenteros sin agredirnos, porque el sistema nervioso lo cobra muy duro. Con PNL, en un contexto médico de desintoxicación, a la persona generalmente se mete en trance y se hace un ejercicio que se llama reencuadre en seis pasos. Es muy conocido por el creador de la técnica, se llama John Grinder y le enseña a la persona con señales reflejo a negociar con su inconsciente, a que suelte esa adicción y que busque otras maneras de conseguir ese placer, esa felicidad, esa libertad sin agredirse. Y en la mayoría de casos, gracias a Dios, podemos tener unos resultados importantes, pero ojo, eso es dentro de un contexto médico-científico y de desintoxicación, por supuesto de psicoterapia. Cuando hay una adicción, hay una agresión propia. Siempre que tú te estás emborrachando, siempre que te estás fumando el cachito de marihuana, como decías ahorita, siempre que te estás fumando el cigarrillo, tú misma te estás maltratando y estás dándote duro por algún motivo. Puede ser también, puedes entenderlo de esa manera, pero también es una manera, a ver, yo cómo te explico esto. Por ejemplo, el cigarrillo. La persona que fuma tiene una intención positiva. Esto fue algo que me costó años entender cuando John Grinder nos decía, esto tiene una intención positiva y yo, pero qué intención positiva puede tener. Entonces el viejo nos decía, mira Liliana, cuando una persona fuma, hace varias cosas, hace un pare de su pensamiento. Generalmente no puede fumar en un escenario como el que estamos ahorita. Tiene que salirse, tomar un aire, tomar un nuevo pensamiento. El cerebro hace un reenrutamiento y tiene como un momento con el mismo. Desafortunadamente, es la única estrategia que tienen algunas personas para manejar la ansiedad, el estrés, la presión. Hasta con las parejas, por ejemplo, la señora está muy cantaletosa y el señor dice, ay de por Dios, me salgo a fumarme mi chicotico para anorcarla o para no ser. Y los mismos ejecutivos y muchas personas dicen, es mi estrategia de salvar mi matrimonio o de salvar estas relaciones tan complejas que tenemos. Entonces en PNL le decimos al sistema, te respetamos eso, busca otras maneras que no te agregas para poder contener estas respuestas. Liliana, hay que hablar muchas cosas. Yo creo que te vamos a tener aquí mucho, como siempre te he dicho, ya es tu casa, ya es parte de este diario. Y que no nos despidamos sin activitar a toda la gente, porque a final del mes de septiembre, en los últimos días, tendremos un gran seminario, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, sí. Cuéntanos de qué se trata. ¿Y quién viene? Estás nuevamente cordialmente invitada y a todos nuestros amigos que nos están viendo. El creador de la PNL está en Colombia. Nada más y nada menos. Viene a este hermoso país nuevamente, va a estar 25, 26, 27 de septiembre, acá en Bogotá, y nos va a enseñar coaching, cómo materializar sueños y que esos miedos y esos temores, pues no nos dejen como con las alitas cortas, sino al contrario, podamos materializarlo. En Asella, en el 601-4999, 601-4999, www.pnlasella.com, van a encontrar toda la información tan divina. Ay, tú, allá nos vamos a encontrar. Pero claro que sí. Eso va a estar maravilloso. Vamos a vernos con el gran, gran ser de PNL. Qué bien. Muchas gracias, Liliana. A ustedes, gracias por acompañarnos. Les mando un beso gigante. Y recuerden que la felicidad es una decisión, no una obligación, pero es la mejor decisión. Besitos. Chao. 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 Gracias por ver el video.